Si ya probaste de todo para que vuelva y aún así no hace nada, recuérdale quien manda. A la primera te hará caso y volverá tan rápido para pedirte perdón, sin orgullo y dispuesto a hacer lo que sea por ti. Deja de pensarlo tanto y hazlo ya. Mis amigos, bienvenidos a Mejor Vida 99. Quisiera saber desde qué lugar nos estás viendo para enviarte un saludo en los próximos videos. En esta ocasión quiero saludar a Eugenio Samón de Italia, Franci Murillo de Colombia, Flor Tavera de República Dominicana y Sonia Díaz de El Salvador. Muchas bendiciones a todos. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Mira los materiales que vamos a utilizar. Dos papeles en blanco. Una vela de color rojo. También un rotulador de color rojo. Y por último, tu perfume favorito. Demos comienzo a nuestra práctica. Lo primero que haremos es encender nuestra vela. Lo haremos con un fósforo de madera. Recuerda que mientras más natural sean los elementos que utilizas, es mucho mejor. Agitas el fósforo, nunca lo soplas. La llama de esta vela va a dar luz y calor a este trabajo, para que despeje las dudas de nuestro ser amado. Hecho esto, vas a pasar los dos papeles sobre la llama de la vela. Lo harás rápidamente para que no se queme. Así. Solamente necesitamos calentarlas y ahumarlas un poco. Lo haremos de esta manera. Recuerda que nuestros papeles serán el medio por donde podemos plasmar nuestros deseos. Hecho esto, vamos a colocar los dos papeles juntos a la vela. Sin que se queme. Solamente para que les dé la luz de la vela. Mientras haces esto, vas a fijar tu mirada en la llama de la vela. Vas a visualizar todo aquello que quieres lograr con este trabajo. ¿Cómo lo traerás nuevamente a tu vida? ¿De qué forma te dirá que se arrepiente de corazón? ¿Cómo te va a ver nuevamente a los ojos? Escucha en tu mente las palabras que de su boca saldrán. Recuerda y piensa cómo lo traerás nuevamente. Ya que nuestros papeles están cargados con nuestra buena energía para cumplir nuestro propósito, vas a escribir tu nombre y apellido. Para este ejemplo, yo pondré Dalia González. Y en el otro papel, escribirás el nombre y apellido de tu persona querida. Para este ejemplo, yo pondré Román López. Ahora vas a colocar los dos nombres de frente. Y vas a frotar los papeles. Siempre frente a tu vela ahora. Mientras dices, con el calor de esta vela, caliento tu corazón. Para que vuelvas y me sorprendas dándome todo tu amor. Que así sea. Ahora que ya hicimos esto, le vas a aplicar de tu perfume a los dos papeles. No importa si la tinta se corre. Lo que importa es la intención que le pongas. Antes de que se sequen tus papeles, los vas a unir. Para que el perfume una los papeles y ya no se puedan separar. Hecho esto, vas a doblar tu papel como si fuera un pergamino. Un pequeño cartucho, siempre dirigido hacia ti. Agarras tu vela y dejarás caer un poco de cera a tu trabajo. Para que queden siempre unidos. Esperamos a que se enfríe este papel y lo vas a guardar debajo de tu almohada. Lo dejas ahí por siete días. Al octavo día lo sacas y lo vas a enterrar. Para que la energía que hemos acumulado en este trabajo, vuelva a la madre tierra. Cuando termines el ritual, puedes apagar tu vela, colocándole algo encima para apagar la llama. Si llegaste hasta aquí, déjamelo saber en los comentarios. Un abrazo y que la luz y bendición siempre los acompañe. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.